Hay un marco, un buque que está aquí para ayudarnos a nosotros en Puerto Rico. Yo puedo entender la prioridad de muchas personas que están en los hospitales. Oye, eso es válido, eso se entiende, pero aún así hay espacio para atender otro público que no tiene acceso a servicios médicos aquí en Puerto Rico, porque esto es un bizcochito que se lo reparten los de las reformas y el paciente, diagnóstico, medicina, pero no tienes nada que te lo valide. Ahora mismo yo no puedo ni respirar, mi hija está en la misma, nosotros no podemos ni dormir. La basura es enorme, yo necesitaría mudarme, podría ser del pueblo, podría ser del país, pero yo no tengo nada que lo valide si nadie me atiende aquí en Puerto Rico. Y no soy la única, lo que le estoy pidiendo al gobernador. Y antes que nada le doy las gracias por la manera en que atendió el asunto de María y lo de Irma, gracias. Pero ahora hay otro asunto también, dentro tantas que atender. Aquí vemos mucha gente enferma, mucha gente que no tenemos acceso a los hospitales, a los médicos y si vamos no nos están dando los referidos para ir al buque. Ese buque se va a ir de Puerto Rico. Oye, estamos desperdiciando la oportunidad de mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. ¿Cómo mi hija puede ir a la escuela? ¿Cómo yo puedo echar para adelante y ayudar como voluntaria? Si mi salud no me lo permite, porque el gobierno no me permite atender mi salud. Y hablo por mí y todos los que están en mi misma situación. Yo creo que debemos usar esos recursos. Yo creo que hay espacio para atender a los que están en los hospitales y los que vamos acá también. Por favor, señor gobernador, abra la puerta para que podamos ir las personas que no estamos recibiendo asistencia médica en este país. Gracias por ver el video.